El mar que andan a la misión El espero militar El espero militar Un, dos, tres, cuatro Poner un, dos, tres Y por la junta hay que marchar No hay paso ni marchar Y no se han por hierba y más borrar El estilo militar Hola, ¿qué estás haciendo? Shhh, marchando ¿Podría hacerlo yo? Seguro, es un hecho que yo Pero no hay sensibilidad Lo prohibido ordenar Media vuelta, marcha Al otro lado, volteate Un, dos, tres, cuatro Poner un, dos, tres, cuatro Ven, media vuelta Ya Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro